El monarca actúa como le hubiera gustado que fueran con él. La princesa Leonor tuvo una actuación impresionante en la entrega de los premios Princesa de Girona donde no sólo hacía su reaparición triunfal después de un año de formación en el extranjero, sino que además evidenciaba su carácter, ese mismo que la definirá como reina el día de mañana. Por fortuna, cuenta con un gran aliado, el rey Felipe. La educación del rey Felipe no es la misma que ha tenido la princesa Leonor. Para empezar, el hecho de que haya ido a un bachillerato humanista y con perspectivas al futuro ya marca un viraje de era, donde posiblemente mucho tuvo que ver la educación y crianza de la reina Leticia. Con un inglés castellano y catalán perfecto, la princesa Leonor fue la gran destacada de la noche. Pero varios medios advirtieron un signo que podría haber sido el amuleto perfecto de la futura heredera y tiene que ver con su padre, el rey Felipe. En un momento, mientras la princesa Leonor esperaba para dar su aclamado discurso, el rey Felipe se acerca a ella con tono cómplice y con su mano izquierda aprieta suavemente la mano izquierda de su hija en señal de aliento. Los videos tradujeron este bonito apretón de manos como la señal de una verdadera complicidad. Luego de pronunciar su discurso en tres idiomas, la princesa Leonor fue alabada por todos y el primero en aplaudir con genuino sentimiento fue su padre. Él y la reina Leticia hacen esfuerzos supremos para dejar bien alto el legado a su hija, misión que por ahora va por buen camino. El perfil de los reyes respecto a su hija es diferente ahora que la princesa Leonor ha vuelto de Gales. Independiente, mucho más segura de sí misma y sin desprenderse de la incondicionalidad de su hermana, la infanta Sofía, el camino de la futura heredera viene muy bien. El rey Felipe y la reina Leticia seguramente se sentirán más que orgullosos de su padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!